En estos nuevos tiempos de victorias, nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, fortaleciendo el protagonismo de las familias y comunidades, firmó el Convenio para la Protección, Cuido, Conservación y Colaboración de la Reserva Natural Serranía de Dipilto y Jalapa. Esto constituye un hecho inédito, porque antes solo a las grandes ONG les daban esta actuación de cuidar a ellos las áreas protegidas y las comunidades eran marginadas. Hoy, después de que el comandante nos preguntó, ajá, ¿y qué vamos a hacer con las comunidades? Entonces, fundamentamos, y él nos firmó este decreto, de los comités colaborativos en los cuales la comunidad es el fundamento principal de la conservación de la área protegida. De esta forma se constituyó la Asamblea del Comité de Protección del Manejo Colaborativo del Área Protegida, trabajando con el modelo de diálogos, alianzas y consensos, en responsabilidades compartidas con gobiernos locales, gabinetes de la familia, comunidad y vida, comunitarios y movimientos ambientalistas. Bueno, la verdad que ahí hay que trabajar con todas las familias indígenas. Sabemos de que todo el territorio de Mozonte es territorio indígena, por lo tanto están todos los descendientes, están los arrendatarios también en esa zona, que es cafetalera, se nos ha convertido, que es zona de bosque de pino, pero que también son pastizales, por lo tanto, la colaboración que estarían dando nuestros comunitarios es la defensa de la protección de los recursos naturales en cuanto a los incendios forestales. Son las brigadas que están listas y preparadas para poder decir no a los incendios forestales. Tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra madre tierra, de cuidar de nuestra cordillera de Piltos de Lapa, de cuidar de nuestra flora, fauna, de protegerla, ¿verdad? Ahora con el cambio climático, que ya estamos siendo afectados por ellos, tenemos que aprender a convivir con este cambio climático y para ello tiene que haber una responsabilidad con nuestra madre naturaleza, desde cualquier espacio social, desde cualquier extracto social. Seguimos en Ruta de Prosperidad, trabajando día a día en el cuido y preservación de nuestros tesoros naturales y madre tierra. Para Marena TV les informó Silvia Membreño.